Hola a todos y bienvenidos en The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship, un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales secuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Hoy os propongo un episodio un poco especial, un episodio de cierre de año, si podemos decirlo así, en el cual pues quiero aprovechar para compartir con vosotros un par de mensajes para terminar este segundo año casi ya con vosotros. Lo primero es aprovechar también agradeceros a todos porque no para de sorprenderme, pero si es verdad que la comunidad va creciendo cada vez más y bueno, estoy encantada porque es un trabajo casi diario por mi parte y más que nada lo que más me pone contenta es ver que los mensajes transmitidos por los invitados pues os llegan de una forma o de la otra y nada, al final es toda la ambición de este proyecto. Así que eso, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. También quiero aprovechar para agradecer específicamente a las personas que me apoyan como mecenas a través de la plataforma Patreon porque es una forma de ayudarme primero a soportar los costes que eso representa cada mes para mí y también para apoyar el proyecto y permitir que se vaya desarrollando poquito a poco porque las ideas no faltan. Ya veréis que en 2023 volveremos con todavía más nuevos formatos y nuevos eventos que espero os gustarán. Otra cosa que quería aprovechar para compartir con vosotros en este episodio, como no he tenido la oportunidad aún o mejor dicho no he tomado el tiempo de compartir con vosotros un feedback de mi experiencia en la IFEMA Madrid Horsewick que tuvo lugar en el último mes de noviembre en el cual si no habéis visto pasar la noticia estuve invitada para participar en una charla con otras personas para hablar de las técnicas de información y comunicación para los profesionales del sector ecuestre. Tenía la suerte de compartir este momento con Paola Olín que seguramente ya conocéis porque tuve la oportunidad de entrevistarla en un episodio de la primera temporada pero también con Natalia de la cuenta NMV Horses y con Guillermo García Ayala un jinete de doma clásica. Todo esto dirigido por Constantino Sánchez que también habéis podido conocer en uno de los episodios. La verdad que fue una experiencia, bueno primero estuve muy agradecida de poder participar y poder pues llevar un poco más el mensaje del podcast. Lo que sí me ha sorprendido un poco es todavía veo que a lo mejor, como decirlo bien por lo menos, hay y se ha visto de todas formas algunas carencias al nivel de organización y de intención, creo, de querer valorar un poco ese tipo de formato. ¿Por qué? Porque bueno creo que el lugar no era lo mejor tanto para nosotros como para los oyentes pero bueno dentro de todo fue una experiencia muy positiva y más que nada espero que el año que viene y los siguientes vayan valorando un poco más ese tipo de charla e inclusive hacer más porque es una gran oportunidad de poder pues hablar y entre profesionales también para ayudar a que vaya mejorando el sector también. Así que es eso, como que muy contenta, muy buena experiencia pero creo que podemos hacer mucho mejor. También a la hora de ver los stands que estaban presentes creo que el espacio se puede aprovechar mucho más y dar un poco más lugar también a empresas más jóvenes y startup que llegan en el sector porque sí que hay y veo varias por lo menos en las redes sí que están presentes y vienen con muchas soluciones que el día mañana nos ayudará muchísimo. Entonces creo que también vale valdría por lo menos la pena dar un poco más de visibilidad a ellos y poder ofrecerlos una oportunidad de estar ahí en el sitio y bueno por supuesto muy contenta de haber podido pues encontrar o volver a encontrarme con personas que sea tanto bueno algunos de vosotros que escucháis el podcast pero también a algunos invitados que a veces sólo había visto a través de zoom entonces fue una una muy buena experiencia de poder compartir este momento con ellos y poder seguir un poco más la conversación así que bueno así que nada aprovecho este episodio para contaros un poco mi experiencia ya que no lo hice hasta ahora otra cosa de la cual quería hablar un poco hoy bueno creo que no soy la única pero es verdad que este momento del año pues es el mejor momento para hacer un poco una retrospectiva de todos estos meses en este caso del 2022 estoy segura que cada uno de nosotros hemos vivido momentos muy agradables otros seguramente no tantos pero dentro de todo esto estoy segura que cada uno hemos sacado lecciones de todas nuestras experiencias que sea tanto ecuestres como personal profesional profesional y por mi parte claro estoy un poco sentándome y mirando todo lo que ha pasado con el podcast este año sí que me he quedado corta no os voy a mentir con todas las ideas que quiero desarrollar pero por falta de tiempo de financiación también pues no he llegado a hacerlo pero bueno también veo otras oportunidades y a medida que voy avanzando con el proyecto que voy hablando con vosotros también pues voy adaptando nuevas cosas y espero pues eso cada vez más proponeros contenidos y formaciones y soluciones que pueda ayudaros a tomar mejor decisiones a la hora de cuidar vuestros caballos o simplemente de desarrollaros como jinete pero también creo como persona porque de lo que veo después de haber escuchado todos los invitados del podcast si estáis acostumbrados sabéis que al final de cada entrevista me gusta preguntar si le gustaría compartir un mensaje específico con la comunidad de y es verdad que aunque el mensaje es un poco distinto según cada uno según su experiencia según su especialidad también hay una una cosa que siempre vuelve y este es esta noción de tomar más tiempo y de tomar el tiempo de observar al caballo tomar el tiempo de crear una relación con ellos y tomar el tiempo a la hora de entrenarlos también que en este mundo donde todo va rápido que ni podemos esperar aunque sea dos segundos que por ejemplo una página en internet se cargue o para pedir comida por ejemplo hay muchos ejemplos estoy segura de que entendéis de lo que estoy hablando pero recordarnos que con los caballos no va y por lo menos no tendría que ir así y pues eso creo que es el mensaje más importante y el que más vuelve en todos estos estas entrevistas que ya son más de 40 así que me parece que vale la pena tomarlo en cuenta y también aprovechar este momento del año que es invierno y no solamente digo eso porque estoy un poco cansadas en este final de año pero en general que al final invierno es un momento de introspección estamos un poco más en en casa ralentizamos como lo podemos ver en la naturaleza misma y al final seguimos este ritmo de la naturaleza que lo queramos o no podemos forzar podemos intentar estar a tope como nos gusta decir todo el año pero creo que nos mentimos un poco intentando hacer eso que me parece estupendo porque hay estas ganas de vivir y de adicionar el máximo número de experiencias posibles pero también no olvidar que menos es más y que hay que aprovechar estos momentos para tomar dar un paso atrás para tener una mejor visibilidad de todo lo que nos rodea y sobre todo del caballo de mirar realmente cómo cómo se siente mirarle a los ojos y cuestionarnos y tomar el tiempo este tiempo de reflexión para hacernos preguntas y si hace falta pues cambiar nuestra forma de hacer las cosas simplemente entonces es mi invitación para terminar y cerrar este año dos mil veintidós de levantar un poco el pie de aprovechar estos momentos de frío también para estar un poco más con los caballos pero estar con ellos porque también bueno son momentos que con el frío necesitan más tiempo para calentando los músculos nosotros también pues eso aprovechar estos momentos para estar presentes estar realmente con ellos cuidarlos todavía más y conocerlos aprender a tomar este tiempo para realmente conocer al caballo que tenemos en frente y nada lo más importante es disfrutar que sea un caballo de competición caballo de deporte pero también un caballo de ocio tomar el tiempo de disfrutar si al final creo que es la clave no solamente del éxito pero también de la felicidad puede sonar muy filosófico todo lo que esto os estoy contando pero si hace ya un momento que escucháis el podcast sabéis que son cosas que son cosas que me gustan y es un poco lo que busco también a través de cada entrevista porque mi intención es que tomemos este tiempo de reflexión nada más para para mejorar y avanzar y participar también creo en la transformación del sector que lo que esperamos o no pues sí que está cambiando así que nada espero que hayáis disfrutado mucho de este año como fue mi caso y os espero para abrir el 2023 con nuevas entrevistas y que sigamos haciendo comunidad y que vayamos hablando entre nosotros para seguir creciendo también aprovecho para deciros que si queréis ayudar un poco más si queréis participar en el desarrollo de de demon and rider pues podéis hacerlo escuchando los episodios es un primer paso también os invito a inscribiros si ya no es el caso en la newsletter al podcast podéis encontrar el enlace en la descripción de este episodio para recibir las informaciones de la organización de los seminarios de formación online que tienen lugar casi cada mes por lo menos eso es la ambición y así participar a estos eventos y otra cosa que también ayuda mucho es haceros mecenas desde tres euros al mes podéis apoyar el podcast directamente y para mí ya es mucho así que igualmente os dejo el enlace en la descripción por si os apetece muchísimas gracias para todo os deseo unas muy felices fiestas que lo disfrutéis mucho y nos escuchamos como siempre ya sabéis dentro de dos semanas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.